El primer partido en Cochabamba en este torneo Apertura 2019 Clásico Nacional en el encuentro entre Bilsenmann y el cuadro de Bolívar. Miguel Ángel Portugal estrenándose en Bilsenmann, César Vighevani en el cuadro de Bolívar. La ocasión con el centro de Chávez y Gilbert Álvarez que no puede llegar tras la oposición del lateral izquierdo de Bolívar. El tercer jugador C. Enrique Flores que le evitaba poder llegar con comodidad a impactar con el esférico. Una primera mitad de pocas ocasiones, poca llegada. Una de ellas, este balón adelantado hacia Marcos Riquelme. Llega antes al balón el jugador Alex Da Silva, el central. Y finalmente el portero que se hace con el esférico. Remate a saque de Tío Lido de Callejón. Se complica Jiménez, lo engaña el bote. Pero el balón termina saliendo al saque de esquina. Más para Bilsenmann, por izquierda fueron más peligrosos. Centro del Pochi Chávez y cabezazo de Gilbert Álvarez. Al final no pasó nada. La pone para Tomás Santos, va al brasileño. Tomás, centro para Riquelme. Adentro, gol. Para mí es gol. 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 Gol de Bolívar, 78 minutos en el partido. Marcos Riquelme de cabeza puso el 1 a 0. Protesta Jiménez, pero para mí la pelota estaba adentro. Qué buena jugada que armó Tomás Santos. Ya lo había buscado una, dos, tres veces. Riquelme pone en ventaja a Bolívar. Bolívar 1, Bilsenmann 0. Aquí en Cochabamba gana la academia. Justamente le cruza toda el área chica. Cabezazo hacia abajo. Y da toda la... Uy, no sé, esta toma es... Esta ya me hace dudar. Me parece que el piquecito... A ver, el... Yo te di una cosa, Pedro. Riquelme que viene por el segundo. Gol. 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 Gol de Bolívar. Llegó el segundo. Marcos Riquelme, la misma... La misma fórmula, la misma jugada. Centro desde la derecha ahora el cabezazo. Pelota al fondo, el arco. Visterman 0, Bolívar 2. Riquelme lo hizo. Y comienza con doblete. Entonces, Marcos Riquelme en el torneo. Los dos goles de cabeza. Y ha cerrado el anterior torneo. Marcando goles en los últimos partidos. Inicia también marcándolos. Gran centro de Callejón. Esta vez le cambia el palo al portero. Coloca con la cabeza ese balón fuera del alcance de Jiménez. Y al cierre del partido, entonces, Bolívar, que había sido más protagonista, más insistente en la segunda mitad, finalmente obtiene premio. Dos goles. Y hasta aquí, aparentemente, la victoria.